...hospitales de solidaridad, los serenatos conjuntos, va a estar el serenato de Lima con los alcaldes distritales. Nos hemos comunicado también con el jefe de bomberos, el señor Casareto, y vamos también a estar coordinando las distintas acciones. Va a estar gente de la GTU, va a estar gente de EMAPE y también le hemos informado a la Policía Nacional de dónde son nuestros puntos. Se ha coordinado con el alcalde de Chorrillo, con el alcalde de San Isidro y se está coordinando con otros alcaldes también para poder realizar una acción conjunta. En beneficio de la protección de los ciudadanos. Hasta el momento las cosas no son mayormente, no han originado daños en la Costa Verde, como por ejemplo sí se ha originado en Pacasmayo. Nosotros obviamente tuvimos la decisión de ir protegiendo estas zonas vulnerables. No se pudo concluir por lo bastante sabido por todos. Logramos poner las piedras, pero no hacer el trabajo completo. En caso que hubieran piedras, amaneciera mañana piedras, porque la hora punta se piensa, se cree que va a ser entre la 1 y 3 de la mañana, puedan quedar algunas piedras que puedan entorpecer en la pista. En todo caso, tenemos los equipos necesarios para a primera hora inmediatamente restablecer el tráfico, si sucediera algún evento de esta naturaleza que Dios no lo quiera. Gracias por ver el video.